El tema de la esquizofrenia es importantísimo y para ello hemos recurrido a la bibliografía que hay en Medscape sobre el Centro de Recursos de Esquizofrenia, además al trabajo del Dr. Io sobre el tratamiento y no farmacológico y no farmacológico de este problema. Para empezar hay una especie de viñeta clínica, un jovencito entre los 18 y los 25 años, hombre o mujer, de pronto empieza a tener un cambio en su comportamiento que había sido hasta entonces normal, se retrae, se aleja de sus amigos, se aleja de su familia, empieza a disminuir su nivel académico, empieza a tener más bajas calificaciones, empieza a descuidar su aseo personal, empieza a tener problemas con el sueño, después de varios días de no dormir entra en una crisis de grave ansiedad, de grave agitación en la cual él empieza a sentir que le miran en la calle, que lo observan, siente que la gente está haciéndole algún daño o empieza a escuchar dentro de su cabeza una serie de ruidos o voces que conversan con él. En estas condiciones se lleva a un hospital, se le tiene que poner medicación y después de un breve periodo de tiempo sale del hospital ya sin este tipo de ideas, pero de alguna manera queda en él un cierto aplanamiento afectivo. En estas condiciones es importantísimo que usted entienda que la esquizofrenia es un trastorno del cerebro. Tenemos evidencias en muchos sentidos de las diferencias cerebrales entre estos pacientes y otros. Tenemos el 1% de la población, es muy alto, que padece este trastorno y que merita inmediatamente un diagnóstico y un tratamiento oportuno porque es posible que si recae el paciente varias veces en este tipo de crisis tenga un deterioro, un daño de su cerebro entonces a lo largo de toda su vida él va a tener que tomar las precauciones adecuadas para no recaer. ¿Por qué estos pacientes perciben la realidad de una manera distinta y empiezan a sentir estas cosas tan extrañas? Esta es una neurona y esta es la neurona vecina. Entre las dos existe un espacio que se llama la sinapsis. Usted puede ver que hay unas vesículas al final de esta neurona que están llenas de estas pequeñas bolitas que son los neurotransmisores. Cuando viene la corriente eléctrica en este sitio, esos neurotransmisores llenan este espacio. Al momento en que lo llenan, los receptores de la neurona vecina lo toma y hay un equilibrio. En los pacientes que tienen esquizofrenia, aquí existe un exceso de dopamina y ese exceso de dopamina empieza a irritar ciertas áreas del cerebro y ellos empiezan a interpretar la realidad de una manera anómala o empiezan a escuchar las voces. Por eso que el tratamiento lo que va a hacer es ir a antagonizar la presencia de dopamina en este sitio para que el sujeto recupere la realidad. Los síntomas que tienen la esquizofrenia son tres. Los síntomas positivos, negativos y los del pensamiento, que también se llaman cognitivos. Los síntomas positivos son principalmente un lenguaje inconexo, desorganizado, una conducta bizarra que hacen cosas extrañas en la calle y dos síntomas básicos que son los delirios y las alucinaciones. Las alucinaciones y los delirios son sentimientos que el paciente tiene, por ejemplo, de que percibe de una manera interpretando inadecuadamente la realidad y empieza a ver cosas que los demás vemos pero ellos lo ven con un sentido diferente o empiezan a tener dentro de su cabeza sentimientos o escuchar voces que dialogan en favor o en contra de ellos. Entonces esta creencia falsa ellos empiezan a creerla firmemente y empiezan a creer, por ejemplo, que alguien les quiere hacer daño, que los persiguen, etc. Los síntomas negativos son más difíciles de detectar porque pasan desapercibidos. Son muchachitos que empiezan a quedarse alejados, que ya no tienen una resonancia afectiva con los eventos de la vida igual que los demás. De alguna manera ellos empiezan a tener poco interés social, se empiezan a aislar y esto empieza a alterar muchísimo su competencia a nivel académico, a nivel de trabajo o a nivel de relaciones humanas. Los síntomas del pensamiento son precisamente una inconexión a la hora de hablar. No hay una lógica a la hora de conversar, permanentemente pierden la atención y la memoria del trabajo, lo que llaman working memory, que nos sirve para funcionar a lo largo de nuestro día, también se altera y empiezan a tener graves problemas para llevar a cabo una funcionalidad en su vida diaria. Los medicamentos que se van a utilizar para este tratamiento son generalmente de dos tipos. Los antiguos, digamos que se llaman los antipsicóticos convencionales, que van a contrarrestar la dopamina en exceso y que son todos estos. Usted va a poder ver ahora más de una docena de medicamentos, no me voy a detener en ellos, ¿verdad? De la primera generación y también esos otros que son los más modernos, que son los de la segunda generación. Usted puede acudir a cualquiera de ellos y podrá tener buenos resultados. Existen también una serie de medicamentos que sirven para larga duración, se inyectan y el paciente no tiene que tomar la medicación todos los días. Particularmente son útiles en pacientes que no quieren tomar la medicación permanentemente o que se les olvida y con una o dos inyecciones al mes pueden tener un control de sus síntomas y tenemos entre ellos algunos que son económicos. Los estudios sobre los medicamentos han sido importantísimos. El Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos ha invertido muchísimo dinero para saber qué medicamento es mejor que otro. Y dos estudios muy importantes sobre la efectividad que se llama el COTLAS y el CATI han demostrado que ningún medicamento de la primera generación es mejor que de la segunda generación. O sea, generalmente tienen los mismos resultados pero con diferentes síntomas secundarios. El CATI-2 logró encontrar que la clozapina, que es un antipsicótico atípico que conocemos hace mucho tiempo, tiene cierta ventaja sobre todos los demás antipsicóticos y que es muy eficiente. De hecho es el medicamento más utilizado en China. En los casos resistentes podemos agregar litio, carbamazepina o lamotrigina, que son estas sustancias que usted ve aquí, para poder contrarrestar el exceso de dopamina. Entonces generalmente se juntan a los antipsicóticos, por ejemplo la clozapina con la lamotrigina y mejoran mucho estos pacientes. ¿Por qué los pacientes no siguen las instrucciones del médico? Y esto es una cosa importantísima. Tenemos que explicar muy bien al paciente lo que tiene para que él decida tomar sus medicinas. Entonces debe entender cuál es su enfermedad y por eso debemos enseñarle las radiografías o enseñarle las imágenes de la gente que tiene esquizofrenia para que vea que él debe protegerse de eso y debemos facilitar que él venga a vernos con nosotros. La comunicación entre el médico y el paciente es importantísima. Si el paciente no colabora y no toma sus medicinas va a aumentar finalmente el costo del tratamiento puesto que tendrá que ir al hospital varias veces, va a complicarse más el caso, va a haber más altos índices de mortalidad y entonces una de las cosas importantes es que el costo de la medicina esté accesible al paciente, que el paciente nunca se quede sin ellas y algunas instituciones lo producen de alguna manera gratuitamente para ellos. Entonces tenemos que reducir el número de medicinas, de preferencia que sea una sola medicina al día, que el paciente colabore y entienda que con el tiempo él tiene que insistir aunque se sienta bien en tomar la medicina, que tiene que cuidar su estilo de vida, sobre todo cuidar el peso, que no debe incrementar el peso porque puede tener complicaciones posteriormente sobre diabetes, etc. Esta comunicación es importantísima para que el paciente y su familia, la colaboración de los dos, hagan las mejores decisiones para ellos y podamos tener en el futuro un mejor tratamiento que impida las recaídas. Usted observe que estoy dedicando mucho tiempo de este video precisamente a incrementar la satisfacción del paciente y del doctor con el tratamiento al ver los buenos resultados y vemos que tenemos menos problemas en la evolución. En estas condiciones, si usted deseara más información sobre este tema, puede acudir a mi página www.doctorfidel.com donde encontrará un artículo muy amplio sobre este tema y además todas estas diapositivas.